Saúl Lendenstein, felicitaciones, heredaste la pole, tal vez no es la mejor manera, pero un resultado que sirve mucho pensando en el fin de semana. Laburamos bastante hoy en las tandas, no teníamos un auto bien compensado, teníamos muy poco grip en el tren trasero, no podíamos hacer rápido parcial 1 y 2, el ingreso a la curva 3 también. Laburamos un poquito para la segunda tanda, hicimos un cambio muy grande para la clasificación y bueno, dio sus frutos. Por ahí no quedó del todo como me gusta el auto, falta ahora un poquito de tracción, pero la mayor parte del problema ya lo solucionamos y esperemos mañana en la segunda clasifica, a ver si podemos, aunque sea, llegar a la bañera y esas dos décimas que nos faltan. Pensando más allá del resultado general, las sensaciones han sido buenas, ¿para qué se está momentáneamente si se habla de un resultado con el Clio para este fin de semana? La idea es tratar de clasificar lo más adelante posible, vamos a ver mañana, pero bueno, largar, como vos decís, si largamos adelante la idea es retenerlo y la idea sería pelear la carrera, ¿no? Venimos al igual que todos a pelear la carrera, tratar de ganarla y bueno, vamos por eso también. Saúl, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana, que ya ha comenzado bien con este viernes. Bueno, esperemos que sea así, mañana por un buen resultado. Bueno, muchas gracias a vos por el reportaje y déjame saludar al polaco Taranta, a los chicos del taller y a Osvaldo Daca por los motores, que la verdad me vieron bárbaros todo el día hoy.